Como todo está cada vez más mezclado en esta vida y en este país, ahora vamos a hablar de Luciana Salazar. La mujer, novia, compañera, acompañante, no sé, de Martín Redrado. La señorita Salazar me envió una carta de documento, prohibiéndome nombrarla. Mostramos la carta de documento. Ahí está. Después dijo en Twitter que no me la mandó a mí, que era para Yarina la Torre, pero dice la nata sin filtro y la nata soy yo, sin filtro es ella. O sea, somos nosotros, Luciana. Bueno, te digo, vi la carta y me dio hasta ternura. En serio. Por último me falta que me mande la carta Luciana Salazar. ¿Y vos sabés qué, Luciana? O usted sabe qué, señorita. No surtió efecto. A ver, veamos. Salazar. 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 ¿Ve? No surtió. Yo le quiero explicar esto a la señorita Salazar. Luciana, querida. Si nos peleamos con la Presidente, realmente, pelearnos con vos, nos importa un carajo, Luciana. Pero en serio. Pelearnos con tu esposo, acompañante, cohabitante, amigo, redado, también nos importa un carajo. A ver, les explico esto, porque es importante, porque todos los programas en la tele repiten la misma boludez y no es así. El bozal legal no existe. El bozal legal es un invento de marketing de Moria Kazan y de una abogada que se llama Ana Rosenferrán. A Ana Rosenferrán, te la respetamos, le mandamos un cariño. A Moria Kazan, no. El bozal legal, esto de que te manden un telegrama diciendo que vos no podés nombrar a alguien, se llama censura previa, chicos. A mí no me pueden prohibir que nombre a alguien. Lo que pueden hacer es hacerme un juicio después, por injuria, pero nunca antes. No existe el delito preventivo. Usted pensó en robar un banco adentro. No, querido. Esperá que lo robe. Esto es lo mismo, ¿se entiende? Es una forrada, el bozal legal no existe. Aunque ahora salgan 40 vagas en negocio con eso a decir que yo estoy equivocado. No existe. Bueno. Entonces, yo les pido, no se gasten en mandarme carta de documento con esto. Si de todas maneras quieren mandarme carta de documento, anoten. Mi documento es 14-234-966. Es el DNI. 14-234-966.